A propósito de estos fuertes efectos asociados al huracán María, el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene bajo alerta roja a 23 provincias que incluyen a Santo Domingo y el Distrito Nacional. Pero también más adelante, adentrándonos al norte de nuestro país, en agua está nuestra compañera Claudia Rodríguez para actualizar sobre cómo se está viviendo este fenómeno natural desde allí. Adelante, buenas tardes, Claudia. Y es desbordado, se encuentra el arroyo al medio aquí en la comunidad de Nagua. Como pueden observar, unas 23 viviendas han quedado incomunicadas por el desbordamiento de la fuente. Hace unos momentos, brigadistas de la Defensa Civil llegaron hasta aquí para la distribución de alimentos a estas personas que a partir de esta tarde, cuando comenzó a desbordarse el río, pues quedaron completamente incomunicadas de la zona. Tenemos con nosotros a uno de los representantes de la Defensa Civil, de los organismos de seguridad, de obra pública, perdón, quien vino a encabezar, ¿verdad?, la distribución de estos alimentos. ¿Qué está pasando con esta comunidad? Bueno, esta es la comunidad de Arroyo al Medio. Tenemos el río desbordado, para corregir, no son unas 30 familias, hay unas 5.000 familias para allá que están incomunicadas. ¿Por qué no hace fondo eso? Sí, eso hay 52 comunidades. Yo tengo entendido que hay otros ríos también para allá. ¿Todos están desbordados? Todos, todos. Están juntos, todos. Todos. Está el río del Guásaro, está La Palmista, están más o menos a un kilómetro y medio, más o menos, y están todos juntos. Entonces, tú quieres decir que unas 5.000 personas más o menos residen en esa zona. Sí, de ahí para allá. ¿Y ustedes vinieron aquí a la distribución de alimentos? Sí, gracias al señor gobernador, nos mandó a distribuir los alimentos, tanto cocinados como crudas, todas las raciones, como ustedes bien, las estábamos distribuyendo hasta donde pudimos alcanzar, y vamos a seguir distribuyendo en la zona que está más cerca aquí ahora. Es preocupante la situación ahora de los ríos, ¿verdad? Sí, es preocupante, porque ahora es que empiezan a subir los ríos. ¿Qué les recomiendan ustedes a las personas? No, estamos desde el domingo, avisándoles a las personas que salgan. Salieron unas, estas 30 familias más o menos salieron, pero hoy volvieron y regresaron, porque el río estaba bajito. Entonces, el río ahora volvió y subió. Hay una parte que ya han salido, pero nosotros están ahí. Le avisamos también, llevamos comida, pero le avisamos que tienen que salir. Ok. Entonces, si no salen, tendremos que sacarlo con las autoridades. Ok. Bueno, nosotros vamos a pasar ahora un momentico al centro de operaciones de emergencia, donde van a presentar un boletín con relación a los efectos, ¿verdad?, del huracán María. El viento, viento de tormenta tropical, seguirán llegando a la costa atlántica. No podemos bajar la guardia. Todavía este evento, por 24 o 48 horas más, va a continuar generando precipitaciones que van a seguir originando deslizamiento de tierra, crecida de ríos, de arroyos y cañada, que van a generar al final en inundaciones. Le pedimos a la población, desde la Oficina Nacional de Meteorología, junto al Centro de Operaciones de Emergencia, no de cuidarse. Lo peor no ha pasado, tal como siempre dice el General Mendes. Las lluvias continuarán esta noche y serán intensas sobre la cordillera central, el Valle del Cibao, la región noroeste, este y aquí también el Gran Santo Domingo y sectores del sur del país. Gracias, ingeniero. Después de lo expuesto por el ingeniero Francisco Elguín de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta roja para la Alta Gracia, El Ceibo, Atomayor, Samaná, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Santiago, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Entra La Vega y Monseñor Noel, también en alerta roja. Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, La Romana, Monte Cristi, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San Juan, Valverde, Dajabón, Asua, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, que también entra en alerta roja. En amarilla, Peravia, Verde, Elías Piña, Independencia, Bauruco, Pedernales y Barahona. El Centro de Operaciones de Emergencia en este momento emite el Boletín Operativo Número 3, donde reiteramos las decisiones que tomamos hace más de 48 horas, donde le informamos a la población que tienen que abandonar los lugares inseguros de las provincias en alerta roja y amarilla. Los organismos de protección civil deben continuar las evacuaciones en los lugares que por tradición en esta provincia ocurren inundaciones. Tenemos en el resumen un dato preliminar, viviendas afectadas 2.991, vivienda destruida 15, desplazado a casa de familiares 7.383, personas albergadas en albergos oficiales 9.344, comunidades incomunicadas 25, acueductos afectados 40. Tenemos el país completo en un nivel de alerta. Vuelvo y les repito, el Centro de Operaciones de Emergencia ordena, mediante su protocolo, número 3, las evacuaciones de carácter obligatorio en las provincias en alerta roja y amarilla. Las precipitaciones han continuado hacia la vertiente norte de la cordillera central y se están produciendo grandes crecidas de los ríos en las provincias que le acabo de señalar. Si tienen alguna pregunta, con gusto. General, todo evidencia entonces que el fin de semana van a continuar las lluvias más allá de lo esperado o quizás... ...señalaba anteriormente de que varias personas, varias familias han quedado incomunicadas aquí debido al desbordamiento de arroyo al medio. Ahí escuchábamos a un representante de obras públicas que explicó que estas personas no se encontraban en ese lugar pero que hoy al tener una calma en las lluvias aquí en agua pues se retornaron. Es entonces cuando el río comienza a desbordarse quedando ellos incomunicados. Llegaron hasta aquí los organismos de socorro a traerles algunos alimentos crudos y cocidos a estas familias y él señala que son unas 5 mil personas y que hacia el fondo se encuentran otros afluentes. Aquí vemos también al fondo que continúa la distribución de alimentos a personas también ubicadas en otros puntos de aquí de esta localidad. Las autoridades han mostrado preocupación porque los ríos están desbordando se nos hablaron del río Boba de La Gorda también y de estos afluentes aquí debido a los fuertes aguaceros que se han registrado en el municipio de Nagua provincia María Trinidad Sánchez. Nosotros seguimos aquí en sintonía ahora yo voy a pasar con mi compañero Rentería Montero quien se encuentra en la charla de gol en Santo Domingo. Adelante Rentería. Gracias, gracias Claudia Rodríguez. Yo estoy acá en el Gran Santo Domingo específicamente en Invivienda municipio Santo Domingo Oeste y precisamente como se puede observar las lluvias y los fuertes vientos productos del paso del huracán María pues mantienen presencia y precisamente las lluvias han comenzado a desbordar esta cañada que se observa acá en el fondo lo que preocupa a municipios a municipios de esta localidad pues como se puede observar la pared de una escuela que está en construcción ellos 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 dicen que podría colapsar y entre estos municipios que están preocupados por esta situación está conmigo el diputado perremeísta Alexis Jiménez con quien vamos a conversar sobre esta situación Alexis gracias por estar con nosotros en NCDN precisar cuál es la situación que a ustedes le preocupa sobre todo por el desbordamiento de esta caña y la proximidad en la que está esa pared de la escuela que está en construcción gracias a ustedes por estar aún con esta agua con este huracán estando dando seguimiento y cobertura a esto lo que pasa es que las comunidades todo el agua pluvial que viene de Indivienda que viene de Mendoza de Villa Carmen reside y cae acá en este lugar viene a 21 pozos que hay ahí a caer inclusive ahora mismo tenemos un barrio en peligro que es el barrio Los Trinitarios Segundos porque el agua no es suficiente a veces para entrar hay que agrandar inclusive el alcalde estuvo ahí con nosotros con la comunidad que están aterrorizados han tenido que irse a refugios y sus aguares subirlo a otras casas o llevarlo a otros lugares a nosotros nos preocupa personalmente ya hemos hecho dos correspondencias a los ministros de educación la construcción de esta escuela acá nosotros queremos ver el uso de suelo porque si esta no se hace un trabajo de limpieza en esta cañada y no se hace un adhesivo en concreto para cuidar esto tarde o temprano va a caer hacia abajo y es lamentable una escuela donde pueden estar niños que esos niños puedan estar en peligro esta es la escuela que está en Invivienda en la misma calle Simodorozco frente a Gapre y es lo que nos preocupa que no se hayan tomado la medida de lugar y aquí hay que hacer un trabajo en esta cañada si no se hace un trabajo de limpieza no se hace un trabajo donde se pueda poner algo esto tarde o temprano va a ocurrir una desgracia que no queremos que ocurra Alexis recibió usted respuesta del Ministerio de Educación respecto al estudio de suelo realizado tengo que ser justo este ministro no lo hemos hecho fue a los anteriores pero ellos no han dado respuesta yo si vine acá con la comunidad y con la junta de vecinos y nosotros pudimos hablar con los ingenieros no nos han dado todavía el uso de suelo Alexis cuál es la situación respecto a posibles inundaciones en esta zona de vivienda en zonas vulnerables que conocemos cuál es la situación con el paso del huracán María ahora mismo todo el mundo está asustado por el tema de que un barrio que tenemos Isfapol y los Trinitarios Segundos y gracias a Dios no ha llovido lo que esperábamos vemos estos vientos y esta lluvia que está cayendo ahora pero no ha empezado esta mañana y ya ellos tienen afluencia ya de agua en sus sectores a lo que nos preocupa es que esta cañada no se arregle como debe arreglarse y se limpie y que esos 21 pozos se tapen y si eso se tapa entonces se taparía todo el pluvial de todos los barrios aledaños a esta zona gracias gracias escuchaban ustedes a Alexis Jiménez diputado por el Partido Revolucionario Moderno reiteramos que la cañada ya va ganando fuerza ¿no? y es evidente se puede pues ver como arrastra no solo basura sino que también parte del terreno que está muy próximo a la pared de la escuela que está en construcción nosotros continuaremos dando cobertura sobre las posibles incidencias que se puedan generar sobre este paso muy cerca de la República Dominicana del huracán María es toda la información que tengo así que retorno al estudio muchísimas gracias a nuestro compañero Rentería Montero en vivo desde Santo Domingo Este además a nuestra compañera Claudia Rodríguez desde Nahua